Hola que tal Amigos bueno Seguimos con este juego Power Pamplona Que bueno Este juego ya Subí la parte 2 Ahora vamos con la parte 3 Bueno No voy a despezar Me gustaría que yo me quede aquí En el segundo nivel Voy a poner la flechita Subido en uno como siempre Bueno aquí le excepciono Dos niveles otra vez Pero Les recomiendo este nivel El que tiene la cruz Es muy bueno la verdad Se trata de como de esquiar O algo así Se me olvidó decirlo es que esto se controla con las flechas del teclado Abajo Al lado arriba Y para saltar Espacio Espacio yo salto Este nivel es un poco más difícil Si Ya me caí Mala onda Nooo si ya me mató No Este Vale Vale Si No te matas Puedes aquí Otra vez Empezando Voy a hacer Bien Muy bien También Vale No ief ¡Suscríbete! 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 Bueno, este nivel ya va Ignórenme lo que estoy diciendo Estoy siendo pelejado Esto es técnica para hacer esto Porque se pueden caer y luego los pueden atrapar La verdad es que este nivel está largo Está largo y sí Deben tener precaución Las rampas Espero que este juego les haya gustado mucho Y he venido a compartírselo Para aquellos de que se aburren Que el otro Aquí tienen un juego muy divertido Esta es la parte más difícil Tienes que saltar más o menos como a la mitad Si te pasas o es menos Ya valiste Ahí te lo logré pasar Otro juego O sea, ya acabó el nivel Bueno, esto ha sido todo Nos vemos en la parte 4 El siguiente nivel Había faltan dos partes Vamos a hacer 6 partes Bueno, nos vemos la otra Adiós